Bienvenidos a ND Noticias. En Nacionales llegó a Nicaragua el director ejecutivo de la Agencia de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito. Yuri Fedotov discutirá con las autoridades nicaragüenses temas relacionados al tráfico de drogas, la corrupción y el crimen organizado. La politóloga guatemalteca Gloria Álvarez realizó una disertación en Managua sobre populismo. Entre otros puntos, destacó que en Latinoamérica persiste la educación victimista, que impide que haya una visión emprendedora en los estudiantes. En deportes, Cristiano Ronaldo explicó por qué realizó un grito al recibir su tercer balón de oro. El portugués aclaró que fue su forma de compartir el premio con sus compañeros. En Internacionales allanaron las oficinas del fallecido fiscal argentino Alberto Nisman. El persecutor fue encontrado muerto un día antes de que presentara su denuncia contra la presidenta Cristina Fernández. En fama, Mike Tyson colaborará en el nuevo disco de Madonna. El ex boxeador participará en la canción Iconic junto al rapero Chance the Rapper. Para informarse de estas y otras noticias puede ingresar a www.elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.